Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, Arturo Manchego, a vuestro canal, a este nuevo episodio de Zonas de Invitados. Hoy en nuestro canal traemos a un invitado muy especial, el cual considero que es de las personas que más saben de este mundillo de los videojuegos, si no es el que más estaría en el top 5 de los que más saben de mi localidad como es Villarruida de los Ojos. Y sin más preámbulos y sin más misterios, presentamos a Edu. Muy buenas. Bueno Edu, bienvenidos al canal, perdonad por que tenga un poquito de miedo, pero por motivo de trabajo, él ha acabado de trabajar esta noche, ha tenido una noche dura en el mundo de mantener servidores de pie. Y bueno, para este invitado he preparado un juego un poquito desconocido de la Playstation 3, como es el Playstation All Star Battle Royale, que es como si fuera la competencia del Smart Bro de Nintendo, en el cual se ven todos los personajes más carismáticos de Playstation 3. Y, pero eso sí, antes de empezar la batalla, vamos a hacer unas preguntas muy comprometedoras a Eduardo para que nos cuente más sobre su gusto y sobre su vivencia en este apasionante mundo. Y sin más preámbulos, pasamos a la zona de invitados, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno chicos, ya estamos aquí en la cena de entrevistas con el amigo Eduardo. Bueno, Eduardo ya estás afaberado un poquito ya. Sí. Le tenías preparado aquí a amigo Eduardo aquí una superalhambra de 10 grados, pero se me ha venido abajo y me ha pedido un café, lo cual no quita que yo me abra una cerveza, con todo tu permiso, y brindemos por esta entrevista. No tenían por qué saber qué era café. Eso sí, la taza decatizada auténtica, ¿eh?, de los veedores. Es que para que se vea es para 10 grados. Claro, claro. Bueno, ¿cómo pega esta cerveza? Bueno, Eduardo, antes de nada cuéntanos un poco de sobre ti. ¿A qué te dedicas? ¿A dónde se vive? ¿Y cómo es tu vida más o menos? ¿Cómo es mi vida? Bueno, comenta por el principio. No sé cómo es mi vida. ¿A qué me dedico? Pues soy informático para una empresa de juegos de azar. Vivo en Madrid. Soy de aquí, natural de Villarrubia de los ojos. Si algún que le dicen que Madrid es una pasada que tiene de todo, es mentira, os están engañando, eh. A mí, yo, no es para mí. Las cosas que en Madrid me gusta ahí, yendo desde el pulgañón. Si, si, si. Bueno, ¿y en qué consiste tu trabajo? Pues básicamente mantenimiento de servidores e infraestructura de red. Vale, básicamente. Logs, muchas letras, muchos códigos, un poco como Cifra en Matrix. Si. Ahí viviendo letras. ¿El trabajo de tu sueño? El trabajo de mi sueño. El trabajo de mi sueño es para mí está claro. ¿Tú te acuerdas del programa que tenía Immanuel Arias y Juan de Sanove, que se llamaba Un País para Comérselo? Si. Era de los dos, eh, en una furboleta, yendo por toda España, comiendo. Si, pues ese trabajo de España. Es el trabajo de España. Bueno, entonces está lejos de ser el trabajo de Sanove. Estoy a gusto, mi trabajo. Si. Eh, calidad, vamos, eh, ¿piensas que ganas lo suficiente con tu...? No. ¿Tenía que...? No. Tampoco. ¿Estás poco valorado del trabajo que realizáis? Eh, si, el trabajo de informático, yo digo que en España hay, hay mucho, pero está, está mal pagado y está poco pagado. Sí, sí, sí. No, desde luego. Y sobre todo, si estás viviendo en Madrid, que hay, pues, un sueldo de, de, eh, aquí no es lo mismo, no te recunde lo mismo que allí. Sí, sí. Yo me acuerdo de anécdotas de Eduardo, que, pues yo también he estudiado algo en informática, y muchas veces me jodas entre el tonto, ¿por qué? Por grandes motivos. Porque yo me acuerdo que te venían los amigos a decir, Edu, formateame el ordenador, lo que sea. Y si eso, te hay que formatear, pero no le podías cobrar nada, ¿que no? Porque si no... Yo cobraba. ¿A que sí? Es que como si te cobraras, encima te decían que era algo sinvergüenza, ¿a que sí? Sí, 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 no. Yo siempre he, siempre he cobrado bien negro como una rata. Sí, 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 sí. Y si no, no, no hacía absolutamente nada, o sacaba, sacaba algo a cambio, alguna consola me sacaba la Nintendo, recuerdo haberme la sacado, la Nintendo de 8 bits. Sí. Habérmela sacado arreglando un ordenador. Siempre, siempre. Sí, sí, sí. De trabajar gratis, al final devalúa tu trabajo y perjudica a todo el sector, ¿a que sí? Efectivamente. A no ser que fuese un ordenador para una que... Es tema sexual, tema sexual. Ya tú sabes. Bueno, vamos hablando ya sobre el canal. ¿Primera consola? Master System 2. Sí. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de videojuegos? Vamos, fue el primero con la Master System y después supongo yo con el ordenador, ¿no? Realmente mis primeros pasos fueron en el parqueativo. Ah, bueno, sí. De puntillas, así, jugando. Y bueno, lo típico de viendo siempre la gente a jugar, ¿no? Mi primera partida, mi primera moneda de cinco duros, Capitán Comando. Lo recuerdo perfectamente. ¿A quién te cogiste? ¿A qué personaje? Pues mi hermano se cogió... a mi hermano se cogió al Capitán Comando y yo me cogí a uno que le llamábamos la Momia, no sé por qué. Que era una Momia, ¿no? Un poco, sí. De color rosa, con dos dadas. Bueno, y quiere decir que como sé bastante de Edu y sé que su máquina recreativa favorita o de las mejores o de las más favoritas suyas es la que tenemos aquí detrás, que es la Three Wonder, ¿a que sí? Sí, pero no concretamente este juego. Bueno, bueno, pero son tres juegos totalmente... no sé, ¿no tienen ningún sentido los tres juegos en sí? No, hay dos que sí y uno que no. El personaje está totalmente aparte, el resto, los otros dos tienen más o menos el mismo mundo, los mismos personajes, la historia parecida, pero son formas de jugar totalmente distintas. Sí, el otro es un mao, un puzzle que... Uno es un plataformas horizontal, que es el que a mí me gusta, que es el Midnight Wonders, y luego está el Chariot, que son con los mismos personajes y es como si fuese un R-Type, o sea, un shooter de naves horizontal. Sí, 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 sí. Bueno, pregunta comprometedora, ¿cuáles favoritos? Metal Gear Solid 1. ¡Ay, guau, chaval! Bueno, y Saga, no, o sea, Metal Gear. Metal Gear. ¿Sí? ¿Kojima, el puto dios o no? Kojima, hoy digo puto dios, hace un mes diría, veremos. Veremos, porque es de los que se sintió engañado y defraudado con el Metal Gear 5, ¿verdad? No es un sentimiento, es un hecho. Pero bueno, también parte de culpa tuvo Konami, ¿no? Entiendo que sí, o sea, yo quería ver a quién podía echarme la culpa, si a Konami o a Kojima. Sí. Yo veo que Kojima, con Death Stranding, para mí y para mi bulto, se ha consagrado. Sí. Creo que ha sacado un juego magnífico. Sí. Entonces, creo que gran parte, no voy a decir que Kojima no sea responsable, pero gran parte de lo que ha pasado con Metal Gear V, yo creo que ha sido por Konami. Por Konami. Bueno, existe la leyenda de que todo el presupuesto del nuevo Metal Gear, o de algún juego, no, sale aquí que supuestamente lo iba a hacer en Kojima, se lo gastó en una demo. El famoso P, la famosa PT. La llevo un trailer. Sí, sí, sí. Un trailer jugable. Bueno, sabiendo eso, le voy a preguntar unas preguntas que yo sé que le va a gustar contarlas, como son las anécdotas de cómo te pasaste tu primer Metal Gear. Qué preguntas ya sabiendo. Bueno, es que este individuo se compró la PlayStation y alquilaste el Metal Gear, ¿verdad? Lo alquilaste. A ver, ya tenía la PlayStation y efectivamente lo alquilé. Sí. Pero él no tenía Memory Card. Eso es. Y... A ver, de hecho, por el tema alquilarlo pasaron dos cosas concretas. Sí. Una, que no tenía Memory Card. Entonces dejé la consola a diez días, entendida. Diez días, seis días, imaginaos. Además, para que no se dése cuenta mi hermano, él siempre dejaba algo encima del piloto para que no se viera y no me la apagase. Sí. Todos los días yo me levantaba con el miedo de que a lo mejor suele ser un Metal Gear. Vengo, el miedo de que te mataran, ¿no? Porque como te mataran... Sí. Eh... Bueno, había la opción de continuar automáticamente, ¿no? En el Metal Gear, ¿puede ser? Es que yo creo que sin Memory Card no puedes. ¿No? No puedes. Hostia, eso es jugar libre y te lo obligaste a completar, ¿no? Me lo pasé, me lo pasé. Y otra cosa que me pasó por alquilarlo es que hay un momento en el que necesitas... Recuerdo, recuerdo. Eh... Necesitas saber cuál es la frecuencia de Mary, de uno de los personajes del juego. ¿La cual? Eh... La frecuencia está por detrás del reverso del estuche del TV. ¿Y cómo comprenderéis la casa esta, bueno, el video club? Ah, ahí está. Entonces probé una a una hasta que llegué al 140.15. ¡Ja, ja, ja, ja! Y Mary me contestó. Fijaos, fijaos, eh... ¡Qué bueno! Eh... Ya hace más que muchas chicas. Contestadme cuando la llame. ¡Ja, ja, ja! Luego, cuando pasas a la tortura, te dice Roy Campbell, eh... Como le dices que te duele el brazo, te dice, ponte el controlador en el mando que te vamos a dar un masaje. Si coges el mando y te lo pones aquí y te vibra, o sea, tiene muchísimos detalles que son... Sí, sí, sí. Y luego, aparte, la historia. Bueno, también comentar sobre el club que... Aparte de juego de videojuegos, tienen un podcast junto a un compañero suyo también. El cual... Lino es el nombre y pondremos por aquí también varios enlaces. Vale, pues es el podcast express esta videojuegos. Sí. Lo llevo junto con un amigo mío, con Carlos. Sí. El cual mandamos un saludo. Y todas... Todos los meses, una vez cada cinco semanas, subimos un programa. Tenemos además nuestro grupo de Telegram. Sí. Y la verdad que bastante contentos con el resultado que están teniendo. Sí. La verdad que sí. Estamos haciendo un grupillo bastante majo. Sí, sí. Yo he escuchado varios programas y la verdad que se hace muy ameno. Eso sí, cerveza no falta nunca porque se escucha... O bien lo tienen preparado, pero se escucha los clips de las latas al abrirse, eh... Momentos mágicos, eh. Sí, a ver. De hecho, es que los demos como marca de la casa. Ya, de hecho. El que suele editar, nos pareció gracioso en un primer momento. Sí. También es cierto que... Parece que... Al que escucha el podcast, te da tan misterio, pues... Como buen rollo, que sí. Como decir, estamos entre amigos, ¿a que sí? También es cierto que los primeros programas íbamos un poco a la hostia, y abriamos directamente al lado del micrófono. Y eso creo que me dio unas hostias. Sí. Y ya abrimos un poco de respiración. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya preguntas fuera del canal. Eh... Defínete, o... O di tres películas que te marcan como persona, o como... Tus tres películas favoritas, o las tres películas que... Joder, películas. Tres películas. Vale, a ver. Seguramente me preguntas mañana y son otras. Pero de momento te voy a decir... Matrix? Esa sabías que te la iba a decir. Sí, la primera, la segunda. Eh... La tercera. La trilogía. La trilogía. Para mí Matrix es una. Una. O sea, la trilogía entera... Es una película. Para mí es una película. Sí. Eh... Me gusta muchísimo la sala entera. Incluso incluiría Animatrix también. Sí, eh... Creo que van a hacer una nueva película de Matrix, ¿verdad? Sí, está confirmado con... Con... Con Tino Ritz. Otra vez. Muy bien. Y... Una de las Wachowski. Ahora son... Jajaja. Ahora eran ellos... Ahora son ellas. Sí. Y... Una de ellas va a trabajar en una película, me parece como directora. Eh... La otra ya no. La otra más tardía, la otra movida. Y... Otra película que es de mis favoritas, sin duda, es El Conde de Montecristo. Eh... La antigua, la de... Gerard de Parlié. ¿Eres muy vengativo? Eh... Lo he sido. Jajaja. Lo he sido. Ya me he programado con los años, pero lo he sido. Pero... Me gusta todo lo de Dumas. Me gusta... Los Tres Bosqueteros, El Conde de la Máscara de Hierro... Y El Conde de Montecristo me... Me flipa. Sí. Y me gusta mucho cómo prepara toda esa venganza, la verdad que... Sí, sí. Y otra película así... Ah, Regreso a futuro. Sí. Sí. La... Primera seguramente, ¿no? La... Pues la tercera floja mucho. A mí la que me gusta es la segunda. Cuando va a la oeste, ¿verdad? Sí. No, la tercera te ha llevado a la oeste. La segunda es cuando va al viaje al futuro. Eso es. Sí, cuando se lleva... Cuando consigue lo del... El... El manaque. El manaque. El manaque. El segundo de los resultados, los partidos y todo eso. Bueno, pero... Me da rabia. No puedes decirte, por ejemplo, Terminator 2. A ver qué le he dicho. Bueno. O Verácula también. Verácula. También. Sí. Bueno. Es que... Gary Oldman. Es un enviador favorito. Y... ¿Tres series? Series. Bueno. Para empezar, no soy muy seriefilo. Sí. Ni he visto... Juego de Tronos, ni he visto Walking Dead. Sí. Pero... Breaking Bad me gustó muchísimo. Sí. Death Note me encanta. Y... 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 Una desconocida, Utopía. Utopía. Bueno, bueno. Bueno, y... Ya poco más que contaros. Bueno, ¿qué te parece Miva Cueva? Pues... Entiendo que no se te vea por el pueblo mucho. Está... Sí, bueno. El también tiene una pequeña G colección en tu casa, ¿no? Sí. Tengo unas... Ya perdí la cuenta. Unas 26, 27 consolas. Más o menos. Está mal, ¿eh? No, no. Nada mal. Y... Quizá lo ha abandonado un poquito con el tema del hecho de ir adquiriendo más cosas. Sí. Con el hecho de irme a Madrid, porque al final allí... Sí. Madrid el espacio es reducido y no puede... El espacio castiga. Castiga mucho. Sí. Actualmente la que he conseguido juego es la de... A la Switch. Sobre todo... Que es la que... Y Play 4. Play 4. Equipos la tenías también, ¿verdad? Sí. Equipos One. Tengo el primer modelo. No la X. La Play 4 sí que tengo la Pro. Eh... De hecho me ha pasado en las dos generaciones lo mismo. He empezado en las dos últimas generaciones con Xbox y a mitad más o menos me... 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 Por algún juego exclusivo... Me he cambiado. En este... Concretamente en esta... Me cambié con... God of War. Mmm. Bueno, he contado una anécdota también que recuerdo del amigo Edu que fue... Ya se lo van a contar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No podemos ver la Play 3. ¿A qué decir? Sí. Estuvo... El amigo aquí Edu... Estuvo trabajando en una feria entera con nosotros en pleno recinto ferial. Y el cual... Ganaste 600 euros. Que se dice punto. Pero es que... Al día siguiente... Fuimos a Ciudad Real y se compró la PlayStation, ¿eh? Sí. Es que la la piensa es que cara era la PlayStation 3, ¿eh? Era muy cara. Muy cara, ¿eh? Era muy cara, pero también había que tener en cuenta que entonces era el reproductor de Blu-ray más barato del mercado. Sí, 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 sí. Entonces, ¿visto así? Claro, claro. Pero hoy en día una consola de 600 euros no la vende nadie. Yo creo que la Play 3 es así cuando va a... 450 euros, por ahí. Por ahí andará. Pero yo creo que... ¿Por cuánto salió la 4? ¿Saldría por 500 o algo así? Sí, por ahí. No, 400 euros. 500 salió la Equipo. La Equipo de Equipo. Bueno, que por eso fue... Que decían que... Porque llevaba el kiné y se la dejó ya. Sí, pero también hay que pensar que... Cuando salga PlayStation 5... No va a ser un salto generacional muy fuerte de hardware y demás. Va a estar enfocado al streaming y tal. Sí. Entonces, por eso no va... No va a ser un salto también de precio tan... Tan grande. No va a salgar aquí. Bueno, chicos. Pues hasta aquí las preguntas. Bueno, ahora vamos a pasar a la zona de batalla. Seguramente va a reconocer a la mirada de todos los personajes nuestro amigo Edu. Como es... Naz and Ray. Kratos. El personaje de Infamous. Un Big Daddy también. Y es como... Es como lo más parecido a un Smart Bro de Nintendo. Pero en PlayStation con personajes de Sony, claro. Y alguno de Triple A. Y bueno, chicos. Nos vemos en la zona de batalla. ¡Hasta luego! Hola. Bueno, chicos. Ya estamos aquí en la zona de batalla. Aquí... Bueno, comentar que no me habíamos comentado antes. Que este juego salió... En... 2012. Eh... Publicado y desarrollado... Bueno, publicado por Sony. Como es evidente. Y desarrollado por... Santa Mónica. ¿Santa Mónica? Sí, sí, sí. Santa Mónica. Sí. Los mismos. Bueno, Edu. Elige tu personaje. Bueno, como veréis. Tenemos aquí personajes muy carismáticos de PlayStation. No... No son exclusivamente de PlayStation. Porque por ejemplo... Eh... Bioshock. Aunque creo recordar... Si mal no me equivoco. Si no corregirme. Que creo que salió el primer año en exclusiva para PlayStation. ¿Puede ser? No lo sé. No lo recordas, ¿no? Bueno... Bioshock... Eh... Ha salido en todas las plataformas. Mayormente aquí está. Esto se nota. Espíritu PlayStation. Sí. O sea, tenemos... Eh... Por ejemplo, este es el Raiden de Metal Gear Rising. Y sí que salió para Xbox. Es el juego. Nada, además es de un primer momento. Pero bueno, hay personajes como los de Little Big Planet. Medieval. Eh... Nathan Rook Drey de... Uncharted. Tratos. Eh... Infamous. También que de... Trach and Crack. También, ¿no? Sí, sí. Y también el de... Jack and Luster, ¿no? Eso. Y de... Para la papa. Play. Bueno, Edu. Elige tu personaje. Lo vamos a dar aquí de hostia... Bueno, por... Semilitud física. Me cofa Kratos. A ver que tal. Kratos, vale. Solo... Sabéis que solo hemos jugado una partida de prueba. Yo tampoco he jugado... Este juego lo conseguí en el CAS Converte por 5.6€. Una... Una... Yo digo... Por este precio... Me hace la pena... Andarse a la piscina. Pues yo me coge a... A... Un Vitali, eh. Me mola mucho Bioshock. Bueno... Tengo toda la puta trilogía subida a mi canal. Y me mola. Cierto. Además, estábamos más o menos a la par subiendo en... Presestar Videojuegos. Un... Podcast de... Bioshock. Cuando tú estabas jugando... Cierto, cierto, cierto. Andada este. Sí, sí, sí. Bueno, de acuerdo. Yo soy el dios de la guerra. Hostias. Bueno. Dale a iniciar, Edu. Selecciona tu nivel. Me elige la pantalla. Algo aeneo. O algo... No sé. Me da igual. Me da igual. O sea... Vamos a ponerlos en un mundo... Happy Flower. Gratos. Por contrastes. Bueno, a ver qué tal, Edu. Yo soy... Aquí... Un machacabotones, eh. Igual. No, no lo has visto. Bueno, me parece que ambos son muy fáciles de... Van acumulando puntos y experiencias y luego puedes lanzar un superpudero. Sí, básicamente. 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 Disponte a morir. Disponte a morir. Los grandes, los granos y los granos. ¿Listos? Hablando ahí. Chucha. Yo lo imaginé. Madre mía. Que viene... Que viene el coco. No sé. Un momento en terminar. No sé por qué. Hay un camión de arma. No sé por qué. Tenemos una buena arma. No sé por qué. Pero es que no sé. Bueno. Bueno... ¡Hola! Me he tirado... ¡Oooow! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Te queremos! ¿Qué te digo yo? ¿Qué has mido de esto? ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí el lobo! ¡Jajajaja! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Que la cruz! ¡Aquí! ¡Se me ha bajado el agua! ¡Se me ha bajado el agua! ¡Se me ha bajado el aire! ¡Se me ha bajado la tierra! Ah, vale, no se fuerza mucho tiempo ahí. Me han caído de la pauta. ¿Qué es esa movida? ¿Qué es esa movida? Coño de la madre. ¡Oh, mamá! ¿Y eso qué es? Dios mío. ¿Qué fue eso? Era locura. Eh, son pelotas de gol. Ahí al fondo, jugadores de gol que nos están mirando pelotas. Ah, es verdad. Sabes de que... Everybody's going. ¿Qué es eso también? Mira, que tengo un palazo, eh. ¡Aaah! 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 ¡Pierda! ¡Soy Hank Elberry! ¡Aaah! 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 La primera partida para Edu. Quiero relevancha, quiero relevancha, Edu. Quiero relevancha, Edu. Quiero relevancha. ¿No cambiamos de personaje? Sí, cambiamos de personaje. Entonces hay que darle a volver, ¿no? Ah, volver, volver. Carlos Gardel. Vamos a... Bueno. Yo creo que la... No es Andrei, eh. No es Andrei. Vea, vamos a hacer un poquito de parida. Ya ves que, dale al reburo que hay más... ¡Mmm! Ah, bueno, pero estos son los otros. Pues si, no, eso es un cartón de leche. Vamos a ver. Vamos a ver de los Vegas. Venga, sí. Una de tus sagas también favoritas, ¿eh? El Killzone, ¿verdad? Más que mis sagas, yo creo que el juego así de escaramuzas, que más me he divertido con el online, ha sido con el Killzone 2. Killzone 2 ha perdido la serie que hay. Killzone 2 ha echado muchísimo. Está un poquito... No sé si la línea está ahí. ¿Listo? ¿Listo? ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Oh, Dios, mi madre! No, no. Ahí te puede estar, ¿o qué? Vamos a ver, compróbalo. ¡Oh, Dios, mi madre! ¡Jajaja! Pu... Pero que puta locura es, Dios mío. ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jaja! ¡No! ¡Cuál por mí! ¡Qué puta locura eso! Es que... cuando tiene el opción yo creo que estaba movido muy... Es verdad que siempre es que hoy los hablo en un chico. ¡Jajaja! Es que me lo metas en el colo. ¡Ahí estoy! ¡No podemos saber que sí! ¡Hijo de a morir! ¡Por favor! ¡Hijo de a morir! ¡Para! ¡No te odias! ¿Qué es esa movida? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cago en la puta! ¡Eh! 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 ¡Ah! Ya, ya. ¿Por qué han encontrado ya? Abregar ¡Hola! No tengo nada ¡Venga, que da tiempo para recargar el muro, eh! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Soy una puta novia! ¿Qué has hecho con mi vida? ¡Uno! ¡Ciento! ¡X! ¡Tienes algo, eh! ¡Esto se ha puesto interesante, eh! ¡Aquí es la tercera de la vencida, eh! ¡Me duele el brazo! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lo veo que es el de mediavil, eh! Sí, de Dania ¿Estoy por cogerme otra vez a...? A lo que me he cogido durante las80s ¡Ari muut, Casey! ¿Qué ha sido la seguridad en el nivel? Creo que no hayan movido frente al... Tú dirás... ¿Qué sé con él? Este es de Iperios Y a él... El juego... Me interesa, ¿no? ¿Ha jugado al... al remake del medio... no? No, el Death Stranding me tiene... Comida. ¿Cuánta hora lleva ya? Porque he estado jugando... para el próximo programa del podcast a los de FUITOS, ¿verdad? Me ha gustado muchísimo el Last Guard No lo había jugado y... No, el Last Guard ya no... ¡Lucha! Un segundo... ¡Atención, enemigo! ¡Parece, asistencia! ¡Toma a los delos! ¡Avanos aquí ya! ¡Avanos aquí ya! ¿Qué es eso? Pero el juego de Playzman me dio un secreto y era de mis favoritos ¡Vamos! ¡Oh! ¡No te gusta eso! ¡Mira! ¡Espera, espera, espera! ¡Mira, mira, mira! ¡Quieres lanzarte a morder fuego! ¡Noooo! ¡Me cago en su puta madre! ¡No! No, 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 no. ¡Loooooooooooooooooooooooooooooooooo! Vamos a echar la ultima Edu La ultima si gano yo, si ganas tú tenemos echado otra más Aquí nos las picamos y ya la cerveza está empezando a hacer su efecto Un poquito de alcohol para estos eh 10 gracias Debo reemplazar el Torea Un poco nos ha faltado una de tener Bárbara Voy a el de X-Star Pues tengo curiosidad Icachi Icachi No tenemos... Este? Venga Pues si El Hachi no estaba calvo? Estaba calvo con... Bueno, pues... Icachi lleva toda la Shaga ¿Cambiando de pelo? Vamos a pecar la cabeza Y nada, el padre de Cazuya De Cazuya Lucha que te gusta Una de esas letras A ver Venga Buenas Mentiras ¿Cuál es? A ver ¡Una! ¡Una! El triunfo en dos es uno de los primeros juegos que me pasé en la dificultad máxima, ¿no? Es cuando empecé a coger la luz... Me acuerdo que a tu primo del Phantom me lo recuerdo... No, no, no! ¡No! Oye, ¿fue el con el que hiciste en el maratón este pequeño en el tránsito? ¿Fue con el 2 o con el 3? No, con el combate con el 3... ¿Fue con el Keita también? No, y con GearWord Bueno, tu primo sí estuvo yo creo un fin de semana ahí... ...para un ranking o algo de eso, ¿no? ¡Milo el poco de disponer contigo! ¡Milo el poco de disponer contigo! ¡Vamos, vamos! ¡Milo el tan bono! ¡Milo el kalde! ¡Milo el fuerte, chico! ¡Milo el fuerte! ¡Milo el fuerte, chico! ¿Qué es que ve conozco? Cómo me ando. Y nada, qué caro. Y está dando todas las hostias que me tenía que dar y no se me va a dejar mi Uda. ¡No! ¡Que me duele nada de nada! ¡Me da tiempo! ¡Me da tiempo! ¡No! 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 ¡Vamos a tu casa! ¡No! Bueno, ¿te pareció la del Joker? Ya la vi en el cine. Peliculón. Peliculón. Hacía mucho tiempo que no salía del cine con esa sensación de decir coño que a gusto. ¡Listo! ¡Listo! ¡Lucha! ¡Más lento! ¡La Virgen! ¡Muy lento! ¡No! ¡Oh! ¡Para ahí no! ¡No hay todo! ¿Por qué hay que subir? ¿Por qué hay que subir? Tú tira para abajo ¿Por qué hay que subir? La p*** ¡Me lo levanta! ¡Vamos! ¡Me lo levanta! ¡Me lo levanta! ¡Esas son las copas de Lady Odyssey! ¡Me lo levanta! ¡Me lo levanta! ¡No! ¡No vamos a cierra! ¡Suelta eso! ¡No! 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 ¡Las! Un caramelo me sabe que eso! ¡Felicidades! ¡Los amigos! ¡Eso me trae aquí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cienes gol! Bueno chicos, ya hemos vencido bien ¡Los raros! ¡Está divertido! ¡Está divertido! ¡Está divertido! ¡Está divertido! ¡Está divertido! ¡Está bien! ¡Han casi por una risa! Al lado es que medio me he orientado porque no hay veces probarles más veros y ya he acabado con yo Sí, pero hay muchos más personajes y se puede jugar Bueno chicos, recordad suscribiros al canal que no os cuesta nada dejar un like dejar algún comentario por si queréis venido aquí de invitados al canal y pasar un buen rato y si estáis en Villarrubias ¿Dónde tenéis que ir a comer y a consumir? Al portón Sí señor y el teléfono a domicilio ¿Cuál es? 926898989 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y yo mismo incluso puede que os lleve la escena ¿Vale chicos? Calle Gran Vía número 1 ¡Correcto! Hacemos esquina con Cristo Roy recordad Bueno pues sin más nos veremos en el próximo capítulo chicos un saludo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y no olvidéis seguir el podcast de Eduardo Presestar Videojuegos en iVox y iTunes que os va a echarle un ojo que verás como me dice la pena ¿Vale Edu? Muy bien Nos vemos chicos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!